Buenas tardes. Es una gran satisfacción darles la bienvenida al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM para la primera sesión del Seminario Ética Jurídica y Estado de la Cuestión en México. Gracias. Creo que con este seminario pues el Instituto intenta seguir por la vía de ir explorando los temas de importancia pública desde el ángulo del derecho, los temas nuevos, aunque quizá Platón diría que si identificamos un tema como nuevo es que en realidad se nos estaba olvidando. No hay nada nuevo y que había que volverlo a poner sobre la mesa. Creo que esa es parte de la misión que nosotros debemos cumplir y lo que me parece muy atractivo de este seminario es que se va a explorar el tema de la ética, de las ocupaciones o de las facciones jurídicas desde un punto de vista amplio. Nada más tendemos a limitarla a veces a los abogados, lo cual ya es un tema de particular importancia, pero obviamente también entra en la ética judicial, incluso la ética de los legisladores, incluso también la ética académica. También los académicos tenemos que responder a unos particulares imperativos éticos. También pues es motivo de satisfacción que este seminario lo realicemos de manera conjunta con el Instituto de Investigaciones Jurisprudenciales y en promoción y difusión de la ética judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual es presidido por el ministro en retiro, don Juan Díaz Romero, a quien le doy yo la bienvenida aquí al Instituto. Si se me lo permite, le pediría que nos dirija también unas palabras de inicio de este seminario. Gracias. Gracias, doctor. Bueno, mi primera palabra o mis primeras palabras que sean de agradecimiento para el doctor Héctor Fix Fierro por haberse atrevido a ser nuestro anfitrión en esta interesantísima serie de pláticas que se van a desarrollar sobre la ética. Sobre la ética, la ética aplicada a las ciencias jurídicas, la ética en relación con las profesiones jurídicas, la ética específica del abogado, la ética judicial, la ética legislativa e inclusive la ética académica. Esta serie de conferencias se ha de desarrollar con base en el desarrollo que propiamente se viene haciendo desde diferentes acciones a partir del 14 de mayo de 2002, en que hubo un convenio de colaboración general entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde entonces han venido en forma paralela actuando en diferentes seminarios, en diferentes acciones propias de la judicatura y del derecho en general. Yo estoy convencido que el avanzar por parte del juez en general y la universidad, los universitarios, es forzoso y necesario. No se puede concebir la presencia de las resoluciones dictadas por el juez si no tiene de antemano una formación de carácter universitario. Alguien ha dicho que la responsabilidad que se tiene por parte de los jueces es, entre otras que están en la Constitución, algunas que no están en ella, o bien que puedan derivar de una forma muy indirecta. Y es la responsabilidad que todo juez tiene de dictar sus resoluciones de acuerdo con la presencia siempre actuante de la Academia. Después de este convenio de colaboración general de 14 de mayo de 2002, han venido otros convenios, ya específicamente con el Instituto de Investigaciones Jurídicas, por ejemplo, el Convenio Específico de Colaboración para el Intercambio de Publicaciones y Coedición de Obras entre la Suprema Corte y la UNAM, asistida por el Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas el 4 de febrero de 2005. Hay otro convenio todavía, el de 4 de mayo de 2006, específico de colaboración para la coedición de la obra titulada La Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Reforma del Estado. Luego viene otra del 23 de agosto de 2006, que también es un convenio específico para la coedición de la obra titulada La Constitución de 1857, un nuevo orden republicano, también a propósito de un convenio entre la Suprema Corte y el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Tengo entendido que esta coedición está todavía en proceso, está en proceso desarrollándose. Pero la obra que sí ya funcionó y magníficamente fue a propósito de otro convenio que se hizo el 10 de julio de 2007 como un convenio marco de colaboración entre la Suprema Corte y el Instituto de Investigaciones y el 30 de enero de 2007 para la coedición de la obra ética judicial Lineamientos generales de las virtudes del juzgador que corresponde a la autoría del doctor don Javier Faldaña Serrano. Me alegro, me alegro mucho por ello. Pues bien, no quiero quitarle tiempo a nuestros exponentes y solamente quiero, no solamente darle las gracias al doctor Fichierro y a los organizadores de este evento que son el doctor Javier Faldaña Serrano y la doctora María del Pilar Hernán. Se los agradezco de todo corazón. Y muchas gracias por su atención. Gracias. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, ministro Díaz Romero. En efecto, como ustedes han escuchado, pues hemos encontrado muchos canales de colaboración y una colaboración intensa con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y yo debo decir que a mí en lo personal, pues me siento que es un motivo de satisfacción, que es muy importante este acercamiento entre las instituciones académicas y las instituciones judiciales. Estoy convencido de que los países donde la academia es fuerte y el poder judicial es fuerte, es también, entre otras razones, por este intercambio entre ambas tipos de instituciones. Bien, yo quiero agradecer al ministro Díaz Romero nuevamente sus palabras y efectivamente también a los coordinadores del evento por parte del instituto, la doctora María del Pilar Hernández y el doctor Javier Saldaña Serrano. Y le pediría yo al doctor Saldaña que nos dijera algunas palabras en relación, que nos ilustre más sobre el evento. Entiendo que tiene delegación de facultades y poderes amplios por parte de la doctora Hilar Hernández para dirigirnos esas palabras. Doctor Saldaña, por favor. Muchas gracias, doctor Teximudio Tixiero. Vayan en un primer momento mis palabras de agradecimiento a las dos instituciones convocantes a este evento, tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Vayan también mis agradecimientos, por tanto, a los directores que con un generoso espíritu han cedido parte de su tiempo recursos, organización, para que se pueda llevar a efecto este seminario. Voy solamente a tomar la palabra un par de minutos para señalar algunas cosas que me parece que son importantes. Decía, dice el juez norteamericano, el juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos de Norteamérica, Anthony Kennedy, una idea que me parece central hoy en el ámbito de la ética judicial. En general, nosotros podemos hacer un ejercicio trasladándola a la ética del mundo jurídico en general. Voy solamente a citar el pensamiento de este importante juez norteamericano, porque en mi opinión encierra muy bien cuál es el contenido de esta tarde, el contenido del seminario de ética jurídica. Y el objetivo que tanto la doctora Pilar Hernández como un servidor nos propusimos al organizar este evento. Dice el juez norteamericano, todo el concepto de la ética judicial, o podríamos decir todo el concepto de la ética jurídica, está íntimamente relacionado con la independencia judicial. Si a uno de ustedes le dice a jueces a los que se estaba dirigiendo, lo siguiente, si a uno de ustedes se les pidiera que hablara a sus colegas sobre el tema de la ética, es posible que en un principio se sienta poco dispuesto o seguro para hacerlo. Sin embargo, dice el juez norteamericano, es muy importante hablar de ética jurídica. Ello no quiere decir que quien lo haga sea perfecto. Quiere decir que nos preocupa lo suficiente como para velar porque el poder judicial, porque el derecho en general, tenga la reputación de integridad y neutralidad, y que en realidad proceda con integridad y neutralidad en todo lo que haga. La ética judicial, la ética jurídica, así como la independencia judicial, tiene que ver con la apariencia y con la realidad. Si se preside injusticia, si en apariencia parece que la hay, el poder judicial se encontrará bajo sospecha de descrédito. Bien, la idea, por tanto, de nuestro seminario es esa. Este seminario debe decirlo también que no surge por generación espontánea. El antecedente directo de este seminario se encuentra hace ya algunos años, por fortuna no muchos, en otro evento que organizó el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas en ese momento, el querido amigo Diego Valares, que se llamó precisamente así, ética jurídica en general. Bien, la doctora Pela Hernández y un servidor somos deudores de ese evento. Y lo que hemos querido obtener con este seminario es, evidentemente, escuchar a expertos dirigirse a un público que esté interesado en la materia de ética jurídica en general, pero sobre todo sembrar la semilla, sembrar el interés, potencializar todos aquellos esfuerzos que a lo mejor podrían estar aislados y que podrían encontrar un mejor cauce si se tiene un lugar, si hay un seminario donde se pueda discutir este tema tan importante hoy en el mundo jurídico como es la ética jurídica, la ética en el derecho. He de decir también otra cosa importante. Nosotros intentamos que sea este un primer esfuerzo y que después tenga alguna continuación cara al futuro, no con la intención de proponer un modelo ético, sino de que, siendo el espacio de la universidad un espacio plural, podamos, nos interesemos, en abordar la ética práctica desde los distintos puntos de vista que existen para hablar sobre esta materia. Agradezco, finalmente, a los ponentes que nos han hecho favor de aceptar la invitación a estar el día de hoy y el día de mañana. Sabemos de sus múltiples ocupaciones, sabemos perfectamente que han hecho un esfuerzo, un esfuerzo mayúsculo para poder estar el día de hoy y de mañana. Y quizá lo único que podría decirles a ellos es que en este intento por rehabilitar el argumento ético en el derecho, al final la ética y México se los agradecerá. Quiero agradecer también a los asistentes a este seminario porque evidentemente a las cuatro de la tarde es la hora apenas de la digestión y estamos aquí comenzando con nuestro trabajo. Por último, me gustaría citar una pequeña cita que encontré en un magnífico libro de uno de nuestros ponentes, el profesor Carlos de la Isla, que estará en la segunda mesa el día de hoy, en este libro que se llama De Esclavitud y Libertad, el ensayo sobre ética, educación y política. Ahí el profesor de la Isla me parece que también encierra muy bien cuál es el papel hoy de la ética jurídica, de la ética en general y que nosotros podemos trasladar al ámbito jurídico. Dice el profesor de la Isla, en la primera clase del curso de ética, suelo decirle a los estudiantes, esta es la materia más importante de todas las materias, de todas las carreras. Bastan dos razones evidentes para demostrarlo. Primero, porque su reflexión se dirige al ser mejor de la persona y de la sociedad y nada puede ser más importante que pensar, preocupar y alcanzar ese gran objetivo. Obviedad enfatizada no sólo por los filósofos, sino por todo hombre que piensa. Otra razón de su inmensa importancia y urgencia es que sólo la ética puede resolver los más graves problemas de México y sólo la ética puede resolver los más graves problemas del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias doctor Saldaña. Bueno, pues sin mayor formalidad creo que procede a dar por iniciado, por inaugurado este seminario, no sin antes reiterarles nuevamente la bienvenida a este espacio de libertad y de pluralidad que es la universidad, a discutir por los temas que nos interesan a todos. Yo estoy convencido de que va a dejar frutos importantes y que pues de esta manera estamos haciendo lo que nos toca hacer en beneficio de nuestro país. Gracias, bienvenidos. A la mesa, aquí trataré de respetar al Dios Cromos, así que haciendo esta mención para darle después regularidad al seminario y que pueda comenzar en tiempo la otra mesa, yo les pasaré a los ponentes cuando les falten, si les parece, 5 minutos, tienen 20 minutos, les paso una tarjetita y cuando se haya agotado el tiempo les paso la otra tarjetita. Vamos a dar inicio a esta mesa 1, ética de las profesiones jurídicas, y tenemos primero en el uso de la palabra al licenciado José Ignacio Sentiz Laborde, quien es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, notario 104 del Distrito Federal, integrante de diversas asociaciones de profesionistas, dentro de la que destaca el Colegio de Notarios, del que es presidente para el bienio del 2008-2009, y ha fungido además como conferencista de la Asociación Nacional de Notariado, en algunos otros cargos que tienen que ver siempre con la materia notaria. Cedo el uso de la palabra al licenciado José Ignacio Sentiz Laborde. Muy buenas tardes, bienvenidos a todos ustedes. Antes que nada, muchas gracias doctor, doctora, mil gracias. Gracias al Instituto, a la Corte, por esta amable invitación. Y sin más preámbulo, pero no dejando de agradecer, pues es para mí un tema apasionante el de la ética jurídica, en todas las funciones, en todas las áreas, la académica, la judicial, y me ha tocado, y lo hago con mucho gusto, hablar de la cuestión de la ética notarial, y para ello, para ello es muy importante, sin entrar en los preámbulos de la ética, de los temas axiológicos, del deber ser, más que una materia, debería ser un comportamiento y un modo de ser. Y para hablar de la ética y el notariado, pues habría que identificar muy claramente qué es el notariado, y como lo vamos a ver a lo largo de mi intervención, pues qué es el notariado de corte latino, o del derecho civil, o del derecho escrito, como se podría determinar, contra algún germón de notariado, o sea, en el sistema del común lo, o notariado en los bajones, o un régimen de notariado totalitario, lo veremos un poco más adelante. ¿Qué es el notario y qué es la institución del notariado? Me voy a referir en lo general y en lo particular a la República Mexicana, y por supuesto, al Distrito Federal, cuyo colegio me honro en presidir. El notario y el notariado es una institución prevista en la ley, y no solamente es la persona del notario, sino también son las autoridades que lo regulan. Y dentro de ello habría elementos personales, como es la persona del notario, que como veremos más adelante, es un particular dotado por el Estado y recipiendario de la fe pública, de la cual el Estado es poseedor y propietario absoluto de esta fe pública. Y ese notario es un particular en nuestro sistema de derechos. ¿Qué será el notariado? Pues el notario es la persona del notario, las autoridades, y también los elementos materiales del notario, su protocolo, su sello de autorizar, su papelería, sus archivos, sus documentos, su clientela, su oficina, el personal que le auxilia en la función. Este particular, llamado notario, recipiendario de esta fe pública, delegada del Estado, junto con la facultad que ejerce la autoridad de regular esta función. El primer distinto importante, no es una profesión. No es tampoco una profesión liberal. No lo es como la es la del abogado. Tampoco es un servidor público. Tampoco está sujeto al erario. En ese sentido, es un particular independiente. No lo es en la medida que ejerce una función pública. Y aquí es donde la regula el Estado. En el caso del Distrito Federal, en la evolución de lo que hoy tenemos, el Estatuto de Gobierno, pues será el Jefe de Gobierno, por una parte, y por la otra, la Asamblea Legislativa, que tiene a su cargo, o tiene dentro de sus funciones, una comisión de notariado, que tiende y trabaja para regular esta función. Tanto en su actuación, como en temas tan interesantes como es el Arancel. Tampoco por eso, o también por eso el notario no es un profesionista libre. Él no fija libremente su honorario. Lo fija un Arancel, que en el caso del Distrito Federal, es un Arancel ley. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que es un Arancel o tabla votado por la Asamblea Legislativa, ni más ni menos. ¿Cuál es el fin? ¿El fin del notariado? ¿Para qué existe? ¿De qué se trata? ¿Cómo es esto? Sin duda, la parte medular es brindar certeza y seguridad jurídica. Pero a través de varios puntos, el notario no es solamente un dador de fe delegada del Estado. El notario también tiene la obligación de hacer una profilaxis jurídica. Eso es. El notario da asesoría, resuelve y otorga o expresando a través de un contrato, documento, o sea, la voluntad de las partes para buscar el fin a lo que las partes fueron a buscar al notario para formalizar sus voluntades. Y el notario tiene que ser ahí necesariamente un profesional del derecho y que tiene que ser un conocedor del sistema de derechos y de las leyes del derecho positivo mexicano para que el documento que emita dotado de fe pública sea un documento eficaz y conforme a derecho. No puede emitir cualquier documento. Rápidamente, por contra, el notariado o notary public del derecho sajón del common law tiene prohibido asesorar, tiene prohibido elaborar un documento, sino simplemente dice el señor firmó y este es su firma. Punto. Y acaba. No es un profesional del derecho, no es un jurista, no es un estudioso del derecho como lo son todos ustedes. El artículo tercero de la ley notariado establece del Distrito Federal, la referencia general, que es una de conformidad al artículo 122 constitucional tiene fe pública. ¿Y en qué consiste la fe pública? Pues es esta institución a través de la cual por mandamiento constitucional vemos documentos en los que tenemos y damos entera fe del mismo. Un acto de nacimiento, la sentencia de un juez dotada de fe pública por el secretario del juzgado son documentos que en cualquier parte del territorio nacional y ahora también extraterritorio nacional veremos constituyen el final del día prueba plena en un juicio o fuera de él. Es un documento dotado de certeza y de seguridad unilitaria. La deontología notarial o ética notarial está basada en los principios que ordenan en que el notario debe ser un parcial calificado colegiado y libre del poder público. No estamos bajo un principio de su preordenación no somos empleados públicos. Si somos una actividad regulada pero no formamos parte de esta administración pública centralizada. El notario actúa y ejerce su función personalmente y es una función decíamos de orden público y de interés social. La imparcialidad la calificación y la colegiación son características para el ejercicio del notariado no solo en el Instituto Federal sino en la República. Dice el artículo 42 de la ley del notariado que el notario es un profesional del derecho investido de la fe pública del Estado que tiene a su cargo principalmente la obligación de dar fe de los actos y hechos que pasan ante su fe y de conformar el instrumento de acuerdo a la ley. Dará pues el notario forma legal a los acuerdos de voluntades de las partes quienes solicitan sus servicios. Por su parte uno de los principios rectores del sistema notariado latino y muy válido ampliamente eficaz es que el notario también está obligado a conservar el instrumento. El notario conserva el protocolo. Si el particular tiene la mala suerte de extraviar un documento o lamentablemente como ahora pasa de ser robado en sus escrituras puede acudir o al notario o al archivo de notarías a pedir un duplicado del documento perdido. Y el documento duplicado ya sea por el notario un segundo ulterior testimonio o copia certificada que expide el archivo de notarías seguirán teniendo el mismo valor pleno en juicio. Un valor pleno de prueba documental pública. En el derecho a sajón estoy obligado a recurrir un poco a comparar las cosas no hay no hay archivo no hay documento si se pierde se perdió. Dentro de los principios rectores del notariado decíamos que es la imparcialidad la calificación y la colegiación. Disculpenme que ya he preparado una ponencia para ustedes pero por maras del tiempo la voy la voy recortando un poco en la medida del tiempo como decía aquí nuestro coordinador. Hablamos de la especialidad del notario no es cualquier persona debe ser un jurista y ello lo obliga al estudio cotidiano a la actualización el notario debe tener pleno conocimiento de las materias del derecho civil administrativo mercantil penal laboral fiscal por supuesto el notario vamos a ver también que aparte de conformar un instrumento conforme a la ley de hacerlo conforme a la ley de dar certeza y seguridad jurídica de quien se presenta ante mí es quien dice ser y el notario lo conceptúa con capacidad legal aquí vienen dos tres muy importantes la fe de conocimiento y la fe de capacidad y esta es una delegación que hace el Estado califica al notario para que diga que ante mí está compareciendo tal persona identificado bajo estas reglas del juego pero además no tengo conocimiento que esté incapaz y entonces el documento que se está produciendo es un documento pleno dotado de capacidad por parte de quien lo otorgó el notario también va a trabajar como auxiliar de la administración pública en la recaudación de los tributos de los impuestos por eso debe ser un conocedor del derecho fiscal en el momento que las partes llegan ante el notario y dicen hemos celebrado este contrato o estamos queriendo hacer esta clase de transacción entre nosotros el notario tiene que buscar cuál es el instrumento jurídico idóneo o hacer el traje a la medida si me permiten esta expresión y además buscar cuál es el camino sin dejar de cumplir la ley por supuesto sin evadir al fisco de pagar los tributos que correspondan pero de pagar estrictamente en los que correspondan ni un peso de más ni un peso de menos así pues al principio yo les decía que el notario ejerce una función de profilaxis jurídica y por qué no por qué no fiscal también tienen que tener conocimientos del derecho agrario y de todas estas ramas del derecho finalmente cuando comparecen ante el notario las partes a formalizar un acuerdo el notario no sabe qué clase de acuerdo van a formalizar hasta que los escucha los atiende y entonces deberá conformar el instrumento conforme a derecho ya hablamos un poco del notariado del sistema latino y del sistema sajón la carrera notarial dice el artículo 47 de la ley del notario es el sistema que organiza los estudios e investigación de las diversas disciplinas jurídicas dirigidas al mejor desempeño de la función notarial para la difusión y puesta en práctica de sus principios y valores ético jurídicos en beneficio de la ciudad a la que atienden de sus valores ético jurídicos que es el tema de nuestra mesa el artículo 50 dice la carrera notarial se regirá por los principios y valores que fundamentan el ejercicio de la fe pública y especialmente por los principios de excelencia especialización legitimación objetividad profesionalismo imparcialidad sustentabilidad y dependencia en este principio de sustentabilidad voy a referirme muy rápidamente se refiere a que el notario escuchando a las partes le propondrá a las partes que comparecen a él él o las soluciones que estime pertinentes para hacer eficaces los acuerdos de voluntades que están manifestando las partes desean tener el artículo 30 de la ley notarial dice el ejercicio de la función notarial y la asesoría jurídica que proporciona el notario debe realizarlos en interés de todas las partes del orden jurídico justo y equitativo de la ciudad por tanto incompatible con toda relación de sumisión en favor de poder o dinero que afecten independencia formal o materialmente ya habíamos visto la necesidad de que el notario en nuestro derecho sea abogado sea un jurista un perito en derecho dentro del tema de la imparcialidad el artículo 7 en la fracción quinta utiliza un término que hasta cuesta trabajo pronunciarlo y es la uteral notarial esto es un poquito más allá de la imparcialidad el notario está obligado en cualquier caso a ser un verdadero asesor y consultor no de una de las partes sino de cada una de las partes no de uno solo sino de cada uno de los que intervienen ante él y debe actuar en este orden de ideas con todas las partes que comparecen ante él el artículo 248 de la misma ley en comento menciona las facultades la conveniencia la pertinencia de la institución que compone el notariado que se llama colegio de notarios en este caso del distrito federal el cual me honro en presidir y el colegio de notarios no solo es un colegio hemos vivido en los últimos 10 años la globalización y diciendo que no son necesarios los colegios que no hay colegiación obligatoria otra vez decíamos que el notario no es un profesionista libre el notario ha decidido mediante el examen de oposición mediante doble examen sujetarse a un régimen especial y una de estas partes de este régimen especial decíamos la autoridad vigilando la función también lo es sujetarse a los principios del colegio y el colegio vigila la función no en un plan de coptar las circunstancias sino de ver por el correcto desempeño de la función me brinco el notario a semejanza del juez debe por fuerza ser imparcial y justo en sus criterios la función autenticadora del notario es personal y en todas sus actuaciones de asesoría instrumentación y juicio debe conducirse conforme a la prudencia jurídica que corresponde al jefe de gobierno a las patentes del notario ustedes saben que hay un doble examen de aspirantes y de oposición que garantiza la apertura y de que solamente entren los que en un examen público acrediten no solo el conocimiento sino haber ganado un concurso de oposición la obligación de respetar el arancel y aparte aparte de la ley del notariado del distrito federal el consejo del colegio y el colegio hemos emitido un código deontológico en donde en donde marcamos lo que a nuestro juicio y como colegio pudiera ser una división de deberes entre cardinales generales y particulares los deberes cardinales destacan la entrega absoluta del notario a su función actuando como instrumento de justicia y procurando el bien de la colectividad el notario tiene una serie de prohibiciones en la ley que le impiden dedicarse a otra cosa y esto será para este deber cardinal de única y exclusivamente dedicarse a la función notarial los deberes generales obligan al notario a ser prudente discreto y reservado tratando a los partes de los actos con plena equidad y debiendo permanecer actualizado en su estudio el notario pues también está obligado al sigilo no puede divulgar lo que ha pasado ante su fe si es cierto que hay un derecho a la publicidad y a la información también es cierto que los gobernados tenemos un derecho a la intimidad estarán obligados a la publicidad quienes ejercen una función pública los funcionarios las autoridades pero los particulares los gobernados tienen derecho a su intimidad el notario el notario está obligado a guardar reservas de lo que pasa ante su fe decíamos de los deberes particulares están encaminados a preservar los valores culturales y tradicionales del gremio colegio de notarios del distrito federal se fundó por cédula real en 1792 llevamos 200 y los años que son creo que son 16 actuando ininterrumpidamente por supuesto fuimos real colegio escribano luego republicano hoy nomás somos colegios de los notarios bien yo quisiera destacar antes de concluir el contenido del artículo 249 de la ley del notariado del distrito federal que habla de las funciones del colegio y dentro de ellas quisiera destacar dos ya para concluir insisto y empezando al revés voy por la fracción sexta y luego iré por la quinta la fracción sexta dice promover y difundir una cultura jurídica de asistencia prevención y actuación notarial en beneficio de los valores jurídicos tutelados por esta ley y de la preservación y vigencia de la ética en la función notarial el artículo quinto que para mí como presidente me marca de manera muy señalada y ahorita lo voy a aclarar lo leo representar es función del colegio representar y defender al notariado del distrito federal y sus intereses profesionales patrimoniales y morales así como cualquiera de sus miembros en particular cuando éste lo solicite y siempre que ello se funde en lo que el colegio considere razonadamente injusto improcedente fíjense bien primero dice que debemos defender al colega notario y aquí viene la regla para mí de oro dice el artículo anterior el interés general prevalecerá sobre el interés del notariado y el interés del notariado sobre el cualquier notario en lo particular es decir marca para mí una regla de oro en el sentido de que la primera regla es el deber con la sociedad a la cual nos debemos la segunda escala sería con el notariado en lo general y la tercera escala de este valor sería con el notario en lo particular para honrar el tiempo muchas gracias muy amables y perdonen la manera de hablar muchas gracias se ajustó perfectamente al tiempo le agradecemos y bueno vayan ustedes haciendo ya un ejercicio de reflexión sobre la ética en general y como en las distintas profesiones se va ajustando en lo particular entonces como ustedes verán pues ahí hay algunas cosas o puntos comunes la codificación de la ética la discusión sobre los deberes o la deontología y luego ya las características particulares como las que nos mencionó respecto a la función pública y que un poco como decía Ortega y Gasset las circunstancias van haciendo que las éticas particulares se vayan ajustando como el caso de la ultraalteridad que tiene que ver quizá con la empatía y que es muy propia del notariado o la colegiación que quizá cuando veamos la cuestión del abogado sea distinta ¿no? entonces vayan ustedes haciendo estas reflexiones porque serán interesantes de cara después a las conclusiones bueno ahora vamos a dar el uso de la palabra a la senadora María Elena Álvarez de Vicencio Zamorana Michoacana maestra normalista con estudios en educación especial y desarrollo humano obtuvo la licenciatura la maestría y el doctorado en ciencias políticas en esta máxima casa de estudios diputada federal en cuatro legislaturas fungiendo como vicepresidente y presidenta en funciones de la mesa directiva del congreso senadora de la república en la 57 legislatura se ha destacado en su trabajo legislativo por impulsar políticas públicas de equidad de género a través de diversas iniciativas de ley ha participado en múltiples grupos de trabajo y es autora de obras como alternativa democrática municipio y democracia relaciones iglesia-estado ideas fuerza logros y retos del partido acción nacional historia gráfica del partido la ética en la función pública tenemos el uso de la palabra a la senadora muchas gracias a los organizadores de este evento gracias al auditorio y gracias al distinguido presidio me siento un poco pues apenada de no compartir toda la preparación académica jurídica que es lo que priva en esta institución mi área no es lo jurídico sino que es lo político pero sin embargo yo entiendo que me invitaron porque hemos encontrado los políticos que el gran desprestigio que nos hemos ganado en el pueblo mexicano se fundamenta precisamente en el desconocimiento de las leyes de los servidores públicos no llegamos a cumplir la satisfacción de los ciudadanos entonces mi experiencia como han oído ha sido legislativa pero en mi militancia mi trabajo político ha sido la capacitación de los funcionarios públicos que se lanzan a conquistar puestos del poder legislativo y el ejecutivo entonces es precisamente en estos dos campos donde yo quiero compartir con ustedes lo que hemos encontrado y por qué ha sido mi pasión el tema de la ética en la función pública precisamente en estas dos áreas del legislativo y del ejecutivo porque afortunadamente el poder judicial pues todavía no se contamina de ese rechazo y de esa desconfianza que el legislativo y el ejecutivo si ha permeado en gran parte de los mexicanos y yo quisiera para abordar el tema desde este ángulo hacer un breve recorrido histórico de cómo llegamos a esos niveles de corrupción que el ciudadano rechaza y que al final va a conectar con lo jurídico porque es precisamente la ausencia y la ignorancia de lo jurídico en los funcionarios públicos o el no por el desconocimiento sino por dejar de cumplirla y olvidar que su primera obligación sería desempeñar la función del servicio público totalmente apegado a las leyes si vemos que la mayor corrupción que es como el ciudadano conoce el incumplimiento de la ley y el rechazo que tiene hacia lo político por la corrupción que priva entre los políticos y refiriéndome en estos términos vemos que esta cultura nos viene desde muy muy atrás tuvimos 300 años del coloniaje mexicano que marcaron nuestra historia bueno del coloniaje en México el coloniaje español en este tiempo la venta de cargos públicos fue el sustituto del sistema de impuestos era difícil distinguir entre propina tarifa y en esa época surge la mordida que es el primer manifiesto de la corrupción en el México independiente al romperse la estructura colonial se fragmentan los sistemas administrativos y de gestión y la administración pública se apoya en los comandantes militares de las provincias que llegaron a ser odiados y repudiados porque abusaban totalmente de los súbditos se carecía pues en esa época de bases institucionales sólidas y de estabilidad políticas la empleomanía aumentaba y hacía que el aspirantazgo de los empobrecidos por la acumulación de la propiedad y los recursos en un número muy reducido que eran sólo los beneficiados todos querían tener un empleo porque el empleo podía poner el que era un funcionario público podía poner impuestos por lo que se le ocurriera porque además como la corona española no podía vigilar a los funcionarios simplemente les pedía que les mandaran al que tenía un puesto pues estaba catalogado si tienes el puesto fulano me vas a mandar tanto anualmente entonces ellos tenían que poner sus tarifas para todos los servicios que proporcionaban seguimos seguimos con el gobierno rápidamente pasamos al porfiliato en el gobierno de porfirio ya se vivió un periodo de paz y se centralizó la administración se afirmaba en esa época que la corrupción no brilló tanto como brilló la injusticia la injusticia social pero de todas maneras la corrupción estaba soterrada existía las posiciones dentro del estado y las obras públicas permitían un enriquecimiento ostensible en la clase política de esa época se cuenta una anécdota simpática de un gobernador compadre de don porfirio que cuando él asume el cargo por la experiencia que le contaban sus otros compadres estaba seguro que entrando del gobernador sus arcas se empezarían a llenar automáticamente y pasa un año y su patrimonio queda exactamente igual se sentía engañado y decepcionado por lo que él esperaba que iba a suceder y le escribe a don porfirio diciéndole que lo habían engañado y que estaba muy decepcionado porque ya tenía un año funcionando como gobernador y no había aumentado un solo peso a su patrimonio la respuesta de don porfirio se la da muy brevemente en un telegrama que le dice haga obra pública con paz la respuesta pues está clara se institucionaliza que la forma de obtener ganancias podía estabilizarse si se hacían obras públicas viene la revolución de 1910 que hace surgir una nueva clase política esa clase política se enriquece apropiándose de los bienes públicos y de los privados la corrupción del funcionario público la podemos definir más bien como la apropiación de lo público para beneficio privado pero aquí la corrupción empieza también apropiándose de lo público o sea de los otros a los que había que cobrarles más impuestos hasta se acuerdan por pasar los puentes y cuando no querían pagar recuerdan que se ponía un letero ese puente se pasa por arriba porque cuando no llovía pues preferían pasar por abajo para no pagar lo que les cobraban por el puente entonces se cobraban impuestos por abrir una ventana en la casa por tener un perro todos los funcionarios querían tener dinero pero pues se apropiaban también de lo privado no solo de lo público después de la revolución tenemos ejemplos muy significativos de cómo los generales revolucionarios que se sentían y que es todavía lo que ahora permea todo el que ha tenido un cargo público y que sirve dice pues tengo que tener mi recompensa tengo que tener mis remuneraciones imagínense los revolucionarios que habían arreglado su vida que habían andado en campaña que habían tenido pues muchas incomodidades que aguantar y por fin se declara triunfador el movimiento entonces ellos eran los padres de la patria y tenían que ser remunerados y ellos buscan las formas de que esa remuneración les llegue se dice como unos ejemplos que hay muchísimos que Munguía conquista los trenes que eran pues propiedad pública y por su cuenta alquila vagones a elevados precios entonces se hace del negocio de alquilar los vagones como si fueran de su propiedad del general Diegues aquí ya teníamos un precesor de lo que después sería la Conazupo compra las cosechas a precios muy bajos y las revende a precios altos como un negocio estrictamente personal Pablo Gómez se dice que ganó 500 mil dólares al año monopolizando el trigo de la región de Chico y de Obregón se cuenta que ganó un millón y medio en 18 meses monopolizando toda la siembra del garbanzo comprando a precios muy bajos y vendiéndola a precios altos entonces se ve ustedes como pasa la revolución y todos los ciudadanos no ven el fruto de lo que ellos esperaban que iba a cambiar y que la requeza se iba a distribuir sino que sucede que los generales los que se desean los luchadores de esos mexicanos marginados son los que se enriquecen y la mayoría de los mexicanos pues queda en iguales o a veces en menos buenas condiciones de las que tenían antes esto sucedía pues con los generales pero los de menor rango también lucraban y lucraban con la paga de los soldados se ponían nóminas de personal que no tenían o les pagaban la mitad de lo que decían las nóminas y también hasta con la pastura de los caballos la vendían y tenían menos caballos o les daban menos de comer y así se enriquecían surfe aquí ustedes recuerdan el nombre de los aviadores porque empiezan a rendir cuentas algunos de los generales que tenían que rendir cuentas y copian algunos se pasan del otro lado y traen algunos estados de cuenta porque pues muchos generales eran analfabetos entonces algunos auxiliares les traen unos modelos de cómo rendían cuentas en Estados Unidos o en algunos otros lugares y entonces ellos copian todos los rubros y ponen gastos de aviación porque pues allá ya tenían algunos aviones ¿verdad? pero en México pues no había aviones ¿verdad? entonces ellos copian en sus estados de cuenta gastos de aviación y es así y cada mes cargaban por los gastos de aviación una cantidad es como surge el concepto de los aviadores que después se hace aquí aunque no estén destinados a algún avión pero pues que tenían nómina pero no tenían trabajo pero desde allá nos llega imagínense toda esta historia que todavía ahora estamos viviendo los gobiernos por revolucionarios fueron avanzando de menos a más en el arte de la corrupción que como les digo se entiende el apropiarse lo público para beneficio privado al consolidarse el sistema de formación del partido oficial con presidentes de poderes absolutos en un sistema en la práctica sin contrapesos la corrupción fue considerada benéfica desde el punto de vista de la cohesión del equipo de gobierno hubo en esa época un libreto un libéculo lo podíamos decir que hacía una comparación entre lo que gastaba la Unión Soviética por mantener la lealtad de todos los que vigilaban y lo que México gastaba o perdía dejando que los que tenían cargos públicos pues tuvieran las manos libres era una forma de tenerlos seguros de tenerlos leales de tenerlos contentos y entonces el presidente no tenía que preocuparse por sus colaboradores ni los gobernadores tenían que preocuparse por la lealtad de los suyos porque ya sabían que la autoridad se hacía de la vista gorda y ellos podían hacer sus negocios con toda la libertad esto se institucionaliza y siguiendo la recomendación de don Porfirio se ve muy claro en el presidente Miguel Alemán que él fue el que encausa ya institucionalmente el proceso de acumulación de capital que le fue fácil aumentarlo por el gran desarrollo que pudo él lograr ustedes recuerdan que en esa época bueno se hizo entre otras cosas la ciudad universitaria las grandes obras entonces esas grandes obras pero además no era secreto todo el mundo comentaba que se estaban enriqueciendo y que aparecían las enormes casas y toda la riqueza de muchos funcionarios públicos pero la gente estaba contenta y decía pues si hacen cosas aunque roben ese es un un concepto que ha dificultado el que la ética permee la función pública porque al ciudadano no le importa que lo estén robando lo que quieren es ver que se hagan cosas entonces si se hacen ya sabemos que roban bueno que le carguen que le pongan el doble al puente que le pongan el doble al pavimento pero que lo hagan porque cuando han empezado algunos gobiernos de la oposición cuando empezaron en los pueblos chicos en las ciudades pequeñas los mismos ciudadanos estaban molestos porque decía bueno sueltan éticos éticos pero no saben hacer las cosas y nos tienen aquí esperando mucho tiempo mejores que nos tiran mordida pero que nos hacen muy rápido las cosas entonces estaban acostumbrados y todavía en muchas maneras están acostumbrados a eso el sexenio de Miguel Alemán fue la expresión más depurada de un proyecto de país de economía pero sobre todo de moral que se ha venido cumpliendo inexorablemente hasta nuestros días se diría pues que la corrupción no es sino el espíritu de la aprobación capitalista integrado en el sector público este sistema de corrupción con el paso del tiempo se consolidó en el sistema político y se fue generalizando a casi toda la sociedad hasta volverla una cultura nacional frases que todos repetían con gran despartajo y con un gran convencimiento como vivir fuera del presupuesto es vivir en el error todos querían estar en un cargo del gobierno aunque no hiciera nada estaban en la lista de aviadores pero estaban en el presupuesto después el que no tranza no avanza y eso los padres se lo decían a sus hijos jóvenes no hijo no por ahí no vas el que no tranza no avanza y esto es cultura es cultura todavía no pido que me den sino que me ponga donde hay estas frases guían todavía la mente de muchos mexicanos para algunos muy conscientemente y para otros en el sentido de que si lo ven hacer no les preocupa y de que si en un momento dado se encuentran en la coyuntura de hacerlo o no hacerlo pues tampoco les preocupa hacerlo si están seguros de que nadie los va a tachar esta cultura influye en la concepción que sobre el tema de la ética tienen actualmente muchos funcionarios públicos y muchos mexicanos en una encuesta que yo hice entre legisladores para mi tesis doctoral que dice legisladores dictados y senadores solo el 10% dijo que violar la ley no era faltar a la ética los legisladores entonces el 90% piensa que se puede violar la ley con la conciencia tranquilísima entonces no hay una cultura de respeto a la ley por eso digo que aquí es donde nos estamos conectando con lo jurídico porque los que se dedican al área jurídica pues se basan en la ley y quieren que las leyes sean cumplidas pero si nuestros legisladores el 90% piensan que las leyes no valen y que no importa violarlas la mayoría de los encuestados también afirmó que la conciencia ética no se puede adquirir ya de persona mayor si no la adquieren de niños ya no la tuvieron y tenemos pues que el índice de percepción en nuestro país en 2001 en 91 países que se midieron México quedó entre los más corruptos quedó en el lugar 59 de los países con mayor corrupción y la corrupción desde luego pues es el resultado de una sociedad que funciona con una escala de valores y con un sistema que no es al adecuado entonces el combate a la corrupción si se institucionalizó la corrupción debe hacerse no solo con controlar a los funcionarios en el gasto público que es en lo que más hemos trabajado haciendo leyes para cuidarle las manos a todos los funcionarios públicos y se han hecho leyes y la Contraloría y la Contraloría Mayor de Hacienda y ahora las leyes de transparencia y la Secretaría de la Función Pública y todavía siguen escapándose por todos lados las fugas entonces es toda una institucionalización de la corrupción que tenemos que combatir y la forma más eficaz de combatirla es creando una conciencia del Estado de Derecho porque si la ética no la pueden adquirir todavía hay aquí los jurídicos si tenemos leyes para todo pues lo que podemos empezar a trabajar si queremos que México cambie será crear una conciencia de que la ley se debe respetar independientemente de que yo crea lo que crea si hay una ley la debo cumplir pero aquí tenemos el otro elemento porque estamos en estos niveles de corrupción porque hay impunidad porque se sabe quién comete los ilícitos se sabe quién viola la ley y no hay una consecuencia si hubiera consecuencias independientemente de que mi filosofía sea que el que no transo no avanza pues si transo y me castigan pues no volveré a transar si el castigo es de veras serio entonces creo hay muchas medidas que otros países que han logrado ir superando esto como Chile que ha logrado subir casi 20 puntos porque estaba al mismo nivel que nosotros y ahora está como 18 puntos arriba que nosotros y yo le preguntaba al jefe del parlamento cómo habían hecho que si ya no tenían actos de corrupción y dije mira la corrupción sigue floreciendo pero hemos mejorado porque cada vez que descubrimos un acto lo castigamos pero la impunidad es lo que más propicia que siga la corrupción entonces la solución para nuestro país tiene que ser las leyes claras y el castigo a quien las dio pues muchas gracias agradecemos también el haberse ajustado al tiempo porque esto será en aras después de un de un debate al final y de darle su tiempo a la siguiente mesa a propósito de encuestas cuando hablaba la senadora yo recordaba una que hizo el tecnológico de Monterrey hace un par de años donde se le preguntaba a jóvenes entre los 18 y los 28 años que es lo que querían ser en el futuro y el 90% decía que es servidor público y obedecía un poco a esta razón en este análisis que va introduciendo otro elemento que nos aqueja mucho que es la corrupción y como tiene que ver con una cultura que hay que deconstruir y sobre ella construir una cultura de la ética una cultura de la responsabilidad del servidor público bueno ahora vamos a dar el uso de la palabra al magistrado César es Quinka Muñoa quien es magistrado de Circuito director general y presidente de la junta directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública quien disertará sobre la ética de la Defensoría Pública muchas gracias buenas tardes podríamos convenir que el tiempo que vivimos convulso y vertiginoso de profundas transformaciones políticas jurídicas y económicas requiere de elementos torales que sostengan el sistema social en su conjunto el entramado humano es uno de esos elementos en el que las profesiones son garantía de desarrollo y estabilidad de la sociedad con la observación de que ninguna cumple su auténtica misión social si está ausente del ejercicio ético que es el más difícil de los ejercicios de la voluntad y la conciencia humanas con esa convicción expreso mi agradecimiento al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México mi universidad y al Instituto de Investigaciones Jurisprudenciales y de promoción y difusión de la ética judicial de nuestro más áctimo tribunal mi casa de trabajo por la invitación a participar en este seminario de ética jurídica con el tema ética de la directoría pública pues bien si todas las profesiones tienen como eje de su conducta la ética las jurídicas nutren su existencia de ese postulado por su cercanía con los valores más altos del ser humano por su contacto permanente con el dolor social y porque son garantía de que el hombre no sea como apuntaba el autor de la leviatán el lobo del hombre en ese entorno la Defensoría Pública Federal tiene un espacio vital porque como institución conjuga profesión jurídica compromiso social servicio público y responsabilidad profesional el Instituto Federal de Defensoría Pública es un órgano del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal con independencia técnica y operativa cuya misión es garantizar el derecho a la defidencia pública en materia penal y el acceso a la justicia mediante la orientación la asesoría y representación jurídica en las materias administrativas fiscal civil y derivada de causas penales federales atendiendo a la población menos favorecida del país bajo los principios de gratuidad probidad honradez y profesionalismo su visión y ser garante de los servicios de defensa penal en asuntos del orden federal desde la averiguación previa para la ejecución de las sentencias y la asesoría jurídica en asuntos de orden no penal salvo de los derechos expresamente otorgados por la ley a otras instituciones contribuyendo a superar desigualdades sociales preservar los derechos humanos consolidar el estado de derecho y el principio constitucional de acceso a la justicia con lo que fortalece al poder al que pertenece de esa manera cumple su quehacer cotidiano con el antecedente de haber seleccionado rigurosamente a través de concursos abiertos de oposición a quienes tienen la encomienda de proporcionar servicios sustantivos los defensores públicos y los profesores jurídicos federales ese es el ámbito personal en el que la profesión jurídica del abogado adquiere una mayor dimensión en beneficio de los más necesitados y en el que convergen lo jurídico lo social y lo ético campos en los que la moral y la noción de autoridad suelen entrar en discusión como lo advierte y explica Yosio Tras en su obra la ética en el ámbito público al señalar que nuestra ciencia se explica a través del concepto de autoridad ya que el derecho tiene propieto prestar un servicio social a finales del siglo pasado comenzaron a tomar fuerza diversas ideas explicativas de la esencia del derecho que han sido denominadas y determinadas por este teórico como incluyentes debido a que consideran que los aspectos de moralidad siempre están contenidos en una regla instrucción o directiva de la cual puede incluso partir un juzgador para dar solución a una controversia los llamados teóricos del derecho incluyente partidarios de la incorporación de aspectos morales al sistema jurídico aducen que dichos aspectos provienen de una autorización producto de una fuente de carácter jurídico estos juristas que refieren sobre una incorporación de asuntos éticos a través de una fuente jurídica refirieron a los postulados de Orkin quien considera coherente agregar elementos de moralidad para explicar la esencia del derecho a la mitad del debate filosófico entre los seguidores de la tesis incorporativa y los juristas de la coherencia surge una tercera vertiente que tiene por objeto defender la tesis de las fuentes sociales del derecho y proporcionar razones para ser preferidas respecto de las otras dos el principal exponente de las fuentes sociales es Raas pues considera que la validez del derecho no puede estar superitada exclusivamente a los asuntos de moralidad sino en todo caso a los hechos sociales que otorgan existencia y contenido a las instituciones o directivas que emite la autoridad no podemos ni debemos dejar de observar que la discusión en torno al contenido normativo ético y social de la ciencia del derecho trasciende el resultado final que es el ejercicio mismo de las profesiones jurídicas pues es innegable que los juristas serios aportan ideas y reflexiones a los procesos de creación de las normas que guían a todos los actores del sistema jurídico legisladores funcionarios del estado notarios públicos jueces ministerio público defensa pública miembros del foro y la academia por ello en el prólogo de la obra la ética en la defensa pública recientemente editada por el poder judicial de la federación señalamos que existen principios y valores universales que marcan pauta a la conducta humana que definen por sí mismo la trascendencia de la honestidad la responsabilidad la justicia la tolerancia para preservar la convivencia cotidiana el cumplimiento del deber el ejercicio del servicio público o la vida misma del estado en esta reflexión la ética es la medida del hombre entendida como el sustento de las cuatro virtudes cademales prudencia justicia fortaleza y templanza según la clásica y vigente expresión de Cicerón en los oficios con la que aporta al mundo contemporáneo los fundamentos deontológicos del deber personal con observancia y cumplimiento de la ley y nadie más obligado a mantenerse en consonancia con la norma que el servidor público cuya función está sujeta a un régimen jurídico disciplinario exorbitante del ámbito privado cuya característica esencial es el alto contenido ético de sus disposiciones y mandatos luego la ética para el servidor público es un deber jurídico y una obligación moral impostergables no hay discrepancias un valor humano estructural es una categoría jurídica sin concesiones así en el servicio público de la defensa en el que la ética tiene alcances mayúsculos porque la actividad técnica va dirigida a los más desprotegidos en quienes la necesidad social demanda profesionalismo y alta responsabilidad por eso los defensores públicos y asesores jurídicos deben multiplicar su buena fe y su conducta ética para bien de la institución a la que pertenecen y de la sociedad que retribue sus esfuerzos que tienen por finalidad preservar las garantías y derechos de los justiciables al defensor público no le está permitido invertir coartadas fabricar pruebas presentar testigos falsos o peritajes amañados debe buscar la sentencia justa aportando pruebas verídicas rebatiendo el valor de las presentadas por el órgano persecutorio invocando la ley la jurisprudencia la doctrina y los tratados internacionales en la defensa pública siguiendo a Bernardo Pérez Hernández del Castillo el profesional de derecho debe reunir las características esenciales de un profesional dignidad de verdad servicio sociabilidad compañerismo lealtad y respeto a otras profesiones está obligado a observar los valores de la abogacía justicia seguridad jurídica bien común verdad e imparcialidad a cumplir con los deberes de todo abogado secreto profesional lealtad hacia el defendido abstención del uso de recursos improcedentes abstención de la práctica del soborno y ampliar y actualizar los conocimientos además en lo específico ha de conducirse bajo el marco jurídico y ético que le impone su calidad de servidor público código de conducta que derivan de la propia definición de ética y moral que aporta el mismo autor en su texto de ontología jurídica la moral es el conjunto de adornos autónomas e interiores que regulan la actuación del hombre en relación con el bien y el mal la ética es parte del conocimiento filosófico pero encaminada a la realización práctica esto es la ética se estudia para aplicarse en la vida cotidiana un sistema que permite al instituto federal de defensoría pública observar el compromiso ético de defensores públicos y asesores jurídicos federales es el servicio civil de carrera sistema que de conformidad con lo dispuesto por la ley federal de defensoría pública y por las bases generales de organización y funcionamiento del instituto regula la selección ingreso aspección permanencia capacitación prestaciones estímulos y sanciones lo integra en las categorías de defensor público asesor jurídico supervisor evaluador y delegado aplicándose en la incorporación los lineamientos para la selección de ingresos de los defensores públicos y asesores jurídicos el servicio civil de carrera es uno de los elementos más sensibles de los estados contemporáneos vinculado con la profesionalización de las funciones públicas y basado en el principio rector del mérito que despolitiza el servicio público y otorga estabilidad a los funcionarios estatales pero el servicio civil de carrera sin acciones de control es un sistema incompleto por eso en las instituciones que proporcionan un servicio público la supervisión y evaluación son parejos de eficiencia y cumplimiento de la normatividad a la par que medio de conocimiento del comportamiento del servidor público en el instituto esos mecanismos permiten el conocimiento directo y sistemático de la calidad de los servicios de defensa penal y asesoría jurídica antecedente necesario para calificar la actuación de quienes lo proporcionan hacer las recomendaciones o sugerencias que atiendan a la superación del propio servicio y devienen en medio idóneo de certificación y recertificación de defensores y asesores esta es la razón por la que la defensoría pública federal es considerada punta de lanza en el régimen de certificación del ejercicio de la abogacía en México podemos decir sin paso de un palismo que el instituto federal de defensoría pública es el único órgano que tiene profesionales del derecho debidamente certificado en ese entorno defensores y asesores deben actuar paralelos a los principios contenidos en el código de ética del poder judicial de la federación aprobado por los plenos de la suprema corte del consejo así como por la sala superior del tribunal electoral del propio poder en agosto de 2004 con independencia contra influencias extrañas provenientes del sistema social con imparcialidad contra influencias extrañas provenientes del proceso jurídico con efectividad contra influencias provenientes de la propia personalidad del defensor o asesor con profesionalismo para hacer su trabajo con seriedad y técnica jurídica y con excelencia buscando la perfección diaria en el trabajo es decir un actuar conforme a la verdad como seres humanos y como profesionales del derecho aliados de la dignidad humana como quiere José Antonio Estrada Sámano en su libro Identidad del Abogado en última instancia el código de ética es un desarrollo de lo que pide la constitución en consecuencia cumplir la constitución supone incorporar la ética institucionalizarla codificarla de acuerdo con las ideas de Rodolfo Luis Vigo ministro de la corte suprema de la provincia de Santa Fe Argentina en la conferencia ministral responsabilidad ética del funcionario judicial pronunciada el primero de junio de 2007 en la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la institución tiene a decir grandes retos de comportamiento ético en el sistema de justicia particularmente en el nuevo proceso penal con características de adversarial acusatorio y oral en el que se requerirá de un defensor público más participativo del juicio que haga real el equilibrio que demandará ese proceso más comprometido en la defensa del acusado hasta donde la demostración de la verdad se lo permita con honestidad profesional y con conocimientos precisos del debate ético de las pruebas porque esa es la base de la consolidación de los argumentos orales es importante señalar que en el gran debate del que derivó la reforma constitucional en materia de defensa penal hubo lamentablemente una urgente la defensoría pública federal nunca se escuchó la defensoría pública no obstante su carácter de actor principal en el proceso penal federal basta mencionar en apoyo de este acerto que actualmente el 80% de todos los procesos penales federales están en manos de los defensores públicos federales no haber escuchado la defensoría pública no haber llevado a la constitución los principios básicos para organizar adecuadamente el sistema de defensa en toda la república es un grave error esperamos que en el proceso legislativo en el que la norma aterriz de las reformas constitucionales se enmienden y puedan surgir particularmente en el foro común las defensorías públicas fortalecidas que tanta falta hace a la sociedad para concluir mi intervención permítame traer en cita una reflexión de Tero Calamandray en su elogio a los jueces explícitos por un abogado la defensa de cada abogado está constituida por un sistema de llenos y de vacíos hechos puestos de relieve porque son favorables y hechos dejados en la sombra porque son contrarios a la tesis que se defiende pero superponiendo los argumentos de los dos contradictores y haciendo que se adapten se ve que a los vacíos de la una corresponden exactamente lo lleno de la otra el juez así sirviéndose de una defensa para colmar las lagunas de la contraria llega fácilmente como en ciertos juegos de paciencia a ver ante sí el conjunto ordenado pieza por pieza en el tablero de la verdad el defensor público que ejerce con ética su función se convierte en un auxiliar invaluable de la notación de justicia de esa justicia que nos reclaman los mexicanos muchas gracias por escucharme bueno antes de abrir la sesión a preguntas despedimos al magistrado Esquinca porque tiene un compromiso si lo juego es un par tengo que atender en la oficina son tiempos realmente muy difíciles que estamos viviendo tengo que atender algunas acusaciones en la oficina gracias por escucharme y le doy la pregunta que le doy bueno pues interesante la disertación del magistrado yo pensaba mientras él hablaba que finalmente hay un punto común en todas las éticas y que podría resumirse en esos tres principios que Fernando Sabater decía que debe buscar todo profesional él después de analizar toda la ética de enseñar la ética durante toda su vida decía hay que tener el coraje para vivir la generosidad para convivir y la prudencia para sobrevivir eso es lo que buscan todas estas éticas particulares al final del día bueno en orden de las intervenciones hay una pregunta para el licenciado Ignacio Sentiz Laborde dice ¿cómo se controla por el colegio de notarios las tareas diarias de los notarios en el distrito federal para que se ejerza de acuerdo a una verdadera ética en el mismo sentido en el caso en que algún notario incurra en un acto que falte a la ética ¿cuál sería la consecuencia? bueno en parte de todo esto tanto la función notarial como de quienes asisten a una notaría partimos de un principio de buena voluntad no son justiciables necesito vienen o no pensamos que tenemos enfrente de nosotros a ningún delincuente pensamos que es una persona común y corriente ¿cómo estamos al pendiente de la función de que la función notarial se ejerza? decía yo que es una función vigilada por una parte por la autoridad en este caso la concesería jurídica y servicios legales del gobierno de la ciudad a través de la dirección general jurídica y estudios legislativos y por otra parte por el colegio notario cuando una persona cuando el usuario de un servicio notarial no se siente bien atendido o no siente convenientemente atendido o siente que hay dilación pues como un bueno poco pero recibimos lo que llamamos una solicitud de intervención ahí en el propio colegio donde cualquier persona puede decir me estaba atendiendo este notario no me está atendiendo y quiero que intervenga tu colegio para ver qué pasa con mi asunto y en ese momento como consejo del colegio intervenimos para cerciorarnos de que el solicitante del servicio sea atendido en los términos de la ley y con los valores éticos jurídicos cuando el servicio no ha sido prestado de esa manera se entraña una infracción por supuesto que damos parte provista la autoridad para que sea la autoridad la que intervenga y cuando no constituye la infracción a la ley del notariado pero no se está conduciendo dentro de los campos de los valores éticos del notariado y de la deontología notarial o se le llama al consejo o se le instruye un procedimiento ético que está previsto en el estatuto y es un procedimiento dijérmoslo así es un poco más allá de un valor moral o simplemente ético y no llega a un juicio en donde haya coerción sanción y la aplicación de la misma toda vez que el colegio o el consejo no constituyen formalmente en una estructura jurídica una autoridad como puede ser un juez o como lo puede ser la dirección general jurídica y sus legislativos pero si constituye un procedimiento en donde se le llama o se le exige al notario que no estuviera actuando adecuadamente que actúe conforme a los principios que atienda al solicitante del servicio notarial y si hay elementos para ello se le da parte de la autoridad a la senadora le hacen una pregunta y luego hay un bloque de preguntas que van en el mismo sentido la primera es a su consideración en otros días la corrupción tiene su origen según su modo de pensar en el funcionario el gobernado o en la relación del gobernado al funcionario ¿de dónde empieza la corrupción? ¿desde el funcionario o desde el gobernado? Si quiere ¿por qué no me hace toda circunstancia? Sí, bueno muy bien esta es una y luego el otro grupo de preguntas van a incidir así ¿qué sucede cuando la ley va contra la ética? si debe estar el funcionario por los principios de ética o debe en todos los casos se cumple la ética cumpliendo la ley y por último dice a propósito de lo que usted mencionaba de la cultura ¿cómo sería posible romper con estos círculos viciosos que nos han llevado a esta cultura perniciosa? ya las demás se las voy a hacer yo llegar a la senadora porque tiene que ver con una solicitud de bibliografía sobre lo que usted comentó sobre los datos históricos bueno sobre la primera que donde empieza la corrupción es en el funcionario o en el ciudadano pues es de ida y vuelta a veces puede comenzar en el ciudadano y a veces en el funcionario por ejemplo si el funcionario pide la mordida o si el ciudadano la ofrece pero en los dos casos pues para que haya corrupción se necesitan las dos partes y lo siguiente sobre si hay una ley que falta la ética ¿qué hacer? bueno en primer lugar pues tratar de reformarla cuanto antes porque no hay ninguna ley que no se pueda reformar si es evidentemente inadecuada pues hay que hacer todo para que para que se reforme y mientras exista a menos que cause un daño terrible bueno pues para eso se puede apelar a otras instancias al judicial para que se corrija la injusticia pero en muchas ocasiones cuando una ley perjudica a un sector o alguien se justifican para no cumplirla pero hay que ver si en el fondo en verdad la ley es injusta o está afectando intereses de alguna persona o sector o grupo pero porque ya anteriormente había violado algunas otras leyes pero si es evidentemente injusta pues hay que corregirla cuanto antes y sobre cómo cambiar la cultura bueno pues la cultura se va asestando por decenios y milenios y se vuelve parte de la vida entonces hay que empezar a romperla de muy variadas formas lo que otros países han hecho y que les está resultando es por ejemplo crear suficientes incentivos institucionales para que sea más redituable ser honesto que ser corrupto porque ahora a los corruptos no les pasa nada se pasan feliz por la calle tienen sus grandes mansiones y la gente los admira y dice bueno yo quisiera ser como él y ahora ya en varias escuelas nos han reportado que hay grupos de adolescentes que cuando les preguntan bueno tú él quieres ser de grande dice yo narco para poder tener todo el dinero que ellos tienen entonces pues se han dado incentivos a la corrupción a la acumulación indebida de recursos también bueno la prevención y el control del gobierno los partidos políticos deben vigilar a sus gobernantes porque a veces por el temor al precio político que se paga diciendo bueno este presidente municipal salió de mi partido pero se está portando mal lo desconozco lo sanciono entonces por no pagar ese costo político a veces pasan por alto las ilegalidades que cometen que cometen los gobernantes otra cosa también sería pues ser más estrictos con las leyes de transparencia ahora tenemos marcos normativos que a partir del 2000 se fueron creando y que son bastante suficientes para que haya transparencia para que todo mundo pues pueda rendir cuentas en todos los niveles de gobierno pero sin embargo no se aplica parejo para todos se está tratando y avanzando algo en lo federal pero todavía en lo local como los congresos son cooptados con los gobernadores y los gobernadores piden a su congreso que les apruebe las cuentas entonces no hay suficiente fiscalización de parte de los congresos locales a las cuentas de los gobernadores y también los mismos presidentes municipales se encuentran que el congreso local no se pone enérgico en revisarle las cuentas y eso está resultando muy perjudicial para el país porque si ustedes se han enterado está habiendo cada vez más federalismo en el sentido de transferencias federales a lo local y si en lo local no hay supervisión de los gastos pues realmente está habiendo más fugas de los recursos que eso es la corrupción llevárselo público para beneficio privado y nos enteramos que a los diputados locales les dan bonos de medio millón antes de que vengan las cuentas que van a probar o les regalan automóviles o bueno todo eso no ayuda a la transparencia entonces tenemos además los ciudadanos no nos preocupamos por denunciarlo o por reprobarlo si no hacemos cada quien algo no va a haber manera ustedes han visto por ejemplo en la violencia como ha ayudado la denuncia el otro día el secretario de la función pública me decía que se les ocurrió poner la denuncia del trámite más inútil y latoso porque se dio cuenta que nadie protesta por nada ni nadie critica oficialmente lo pueden criticar entre los amigos entre ellos pero no hacen llegar ninguna queja por un conducto en donde se pueda dar atención y que esto es como un primer ensayo para invitar a los ciudadanos a decir quejate de lo que hacen tus gobernantes protesta por lo que están haciendo si el ciudadano no se involucra no vigila no denuncia pues se vuelve cómplice entonces yo creo que eso tiene que ayudar el ciudadano involucrado también pues los códigos de ética que en todos los países han servido en México pues son letra muerta si no se cumplen las leyes que tienen sanción pues menos los códigos de ética que son como recomendaciones a la buena fe pero hay que insistir en eso sobre todo en los ciudadanos en Chile por ejemplo me decían que los candidatos reparten el código de ética a todos los votantes cuando empiezan las campañas y le dicen mira checas si tu diputado tu candidato o tu candidata a presidenta municipal cumple con este código si tiene una familia honesta si ha sido empresario que ha manejado bien sus negocios su pasado como ha sido que transparente le conoces cosas o no si los ciudadanos no se involucran no vamos a tener remedio yo creo que ahí el código de ética puede servir para que el ciudadano reclame otra cosa que y con esto termino porque hay varias medidas que pueden aplicar la reflexión ética en Chile cuando después del golpe de estado se propusieron rehacer el ambiente político y volver a la confianza de los ciudadanos el presidente llamó al ingeniero Molina que había sido secretario de educación y le dijo que que quería que volviera al gabinete a trabajar con él y él le dijo bueno que volvía y es un señor mayor si si le ayudaba su presencia a que se enmendaran el equipo del del gabinete entonces establecieron una reflexión ética antes de cada junta del gabinete de decir bueno cuál es la intención de nuestro gobierno qué decisiones vamos a tomar vamos a enfocarnos a ayudar a los que menos tienen o vamos a cuidar que la distribución de tal asunto beneficia a unos o beneficia a otros porque si no reflexionamos sobre qué fin tenemos entonces no vamos a a saber cómo actuar y las presiones son muy fuertes los cabildeos en el legislativo por ejemplo después ellos llevaron les dio buen resultado porque el gabinete empezó a actuar con sentido pues de bien común y cuando ellos dieron resultados lo llevaron al congreso entonces en el congreso empezaron a pensar cómo hacerle para que los legisladores no subieran a la tribuna a decir cualquier intervención sin antes reflexionar cuál es mi objetivo quiero en verdad sacar algo provechoso para los representados que yo estoy aquí representando o quiero pegarle al otro para tener yo más posiciones o cuál es la intención es que si no entendemos la política como servicio si no entendemos la política como ser servidores de los demás y trabajar por ellos pues entonces estamos nomás pensando cómo conservar el poder y qué hago yo para que en la próxima elección mi partido tenga más votos o yo pueda ocupar otro cargo si no involucramos a la ciudadanía y sigue votando por los mismos y no les exige y eso da trabajo hace unos días para terminar salió un instructivo de qué hacer para defenderse de un atraco de un asalto y decía si toma usted un taxi anote las placas y yo me encontré a muchas personas indignadas que decían pero qué se piensa el gobierno así que ahora tenemos que andar apuntando las placas pues esa es su visión ellos son los que deben ver quiénes son los asaltantes porque yo tengo que ayudarles a andar anotando las placas entonces no hay ningún servicio como se han distanciado los gobernantes de sus representados pues no hay ninguna intención de que ellos colaboren con sus gobernantes si no rompemos esto y escogemos gobernantes que quieran servir y ciudadanos que quieran que sus servidores les rindan cuentas no vamos a tener remedio es difícil pero es posible y sobre todo yo creo que los nuevos profesionistas debe ir naciendo esta sensación de que el servicio público es servicio Miguel de la Madrid le cambió de funcionario a servidor público somos servidores les tenemos que servirlos pero el ciudadano debe exigirnos y vigilarnos pues son algunas de las opiniones que yo tendría para ir mejorando la cultura de la falta de ética bueno pues damos por concluida esta mesa y en unos minutos dará inicio la mesa número 2 ética del abogado formación y tránsito muchas gracias gracias